Aléjate de mi Aléjate de mi Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy en quien verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que si de repente puedo en engañar Y hacer sufrir A quien más quiero Aléjate de mi Pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme Ser el mismo y no decirte Cristo Aléjate de mi Escapado Que ya no debo Verte Entiende que aunque pida Que te vayas No quiero Perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descansa Un ángel Un ángel Te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy en quien verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir A quien más quiero Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy en quien verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir A quien más quiero Oh, 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 oh Música Música